Los vecinos están indignados. La tala de árboles en la ciudad de Murcia por el plan de movilidad ha alarmado a muchos ciudadanos. Y es lógico eso, con lo que cuesta mantener un árbol. Y con lo que cuesta que crezca un árbol. Y con los beneficios que nos da un árbol. Es una barbaridad lo que están haciendo. Y sin consultar con nadie, además unas calles que están fenomenales. El número de deciletas nos va a aumentar. Y el número de patinetes yo pienso que deberíamos hacer como han hecho en París, prohibirlo. Es la reacción de algunos. El consistorio ha reconocido que las obras de construcción de los nuevos carriles bus y bici implicarán la retirada de unos 300 ejemplares. No es necesario quitarlo, ¿no? Se puede hacer la obra respetando los árboles. Que los cuiden bien, pero que los quiten fatal. Y fatal. Primero porque dan sombra. Y en Murcia hace falta. Y segundo que no entiendo estos trabajos. No estoy de acuerdo. Los árboles son necesarios. No sé en qué dirige estas cosas, pero no tienen ni idea. Además de Murcia no tienen ni idea de lo que es un árbol. Así como son. Aunque fuentes del consistorio insisten en que se plantarán después otros árboles. Desde que comenzaron con esta retirada, las redes empezaron a arder. Son solo algunos ejemplos de cómo ha reaccionado la ciudadanía a esta decisión. Aún así, desde el ayuntamiento insisten en que el plan de movilidad es lo mejor para la ciudad. Son solo otra vez. Así como son los agujos y los agujos y los agujos y los agujos. Son solo otra vez.